Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Por mí, quiero vivir, Señor. Señor, rendida siempre solo a Ti. Pongo a Tus pies lo que soy, porque Tú diste todo, Señor, por mí. Con tu sangre me has limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Por mí, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Por mí, por lo que hizo. Por mí, por lo que Hacé por ti. Por lo que Hacé por ti. A ti, Jesús, sea la gloria, por lo que hizo. Ven, Jesús, sea la gloria, por lo que hizo. Por mí, por lo que hizo. Gracias.